y un blooper y un hegadaso que se acaba de llevar la diputada Marlene Funes hizo un en vivo diciendo como que están poniendo, incrementando la tarifa de los taxis que no sé cuándo, bueno, bueno, pegó el tremendo nuegadaso y se llevó tremendo blooper en las redes sociales y ahorita está haciendo tendencia en Twitter ya que no pudo sumar 7.50 más 7.50 queda 15 y ella dijo que quedaba 25 mire este nuegadaso imagínense ustedes, ellos traen una propuesta de cobrar 75 centavos de dólar por kilómetro recorrido o sea, una persona que recorra 10 kilómetros de ida 10 kilómetros de regreso va a estar pagando casi 25 dólares es mi mejor alumna maravillosa jugadora le doy un consejo no tenga miedo a agarrar su celular usted tiene, usted ahí tiene mínimo una computadora otro celular utilice la calculator ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!